Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo en pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna clareada, brinde su luz para ti, ruego adiós por que pases, un cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo en pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna clareada, brinde su luz para ti, ruego adiós por que pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.